Muy buenas a todos, bienvenidos al último vídeo del año. Ya sé que mi apariencia es un poco rara. Yo sé que ahora no pinta mucho el tema del renito y esas cosas, pero bueno, quería hacer un vídeo especial para despedir al año y comentaros un poquito cómo ha sido el 2020 para mí. Y bueno, quería hacer algo especial y ya veis. He intentado hacerlo lo mejor posible, pero yo no soy muy diestra en eso del maquillaje, así que bueno. Ha sido una idea que la verdad me he surgido en el último momento y quería hacer algo especial, así que yo creo que ha quedado bastante bien. Yo creo que ha quedado bastante cool, ¿no creéis vosotros? La verdad es que hace bastante tiempo que no hago un videoblog que no sea meramente informativo para hablaros de los proyectos que vamos a hacer en el canal o simplemente presentándoos el contenido del canal. Entonces sabéis que bueno, habitualmente hace un tiempo era bastante común en mi canal ver una serie de videoblogs compartiendo con vosotros una información que yo consideraba personal, a nivel personal, compartiendo mis pensamientos, mis sentimientos, experiencias propias. Que bueno, que sé que a no mucha gente le gustaba esa clase de contenido porque bueno, hoy en día la verdad no sabemos quién es el otro lado de la pantalla, no sabemos si es una persona que nos respeta, que nos cuida, que nos valora de alguna manera o simplemente ciertas personas morbosas con afán de ver a la otra persona sufrir y que le vaya mal y tal. Entonces yo sé que esta clase de contenido a no todo el mundo le ha gustado cuando yo pues he hecho esta clase de, digamos, compartir estos sentimientos con vosotros. Pero como hacía bastante tiempo que no lo hacía y este año ha sido más malo para todos o casi la mayoría de todos nosotros, quería compartir y retomar un poco esa clase de videos que hacía tiempo que no hacía. Y bueno, quería sobre todo hacer una especie como de resumen de mi 2020 porque bueno, este vídeo principalmente es para hacer una especie de balance de mi año, ¿vale? Porque bueno, muchos de los que me conocéis y que estaréis viendo este vídeo sabéis que yo no soy la típica que comparte sus sentimientos así de buenas a primeras, ¿vale? Pero sí que es cierto que quiero de alguna forma intentar, si es posible, ayudar a otros, ayudaros a alguno de vosotros que estén pasando algún momento compartiendo un poco la experiencia y mis sentimientos que he tenido a lo largo de este 2020. Aparte, bueno, sabéis que los que me conocéis bien, que yo cuando cuento algo es porque ya estoy, que no puedo más, es para liberar tensión de alguna manera y la verdad es que este año ha sido particularmente bastante complicado para mí, bastante, bastante, bastante complicado. Y bueno, todos tenemos un pasado, tenemos unas experiencias, ¿no? Y parece ser que cuanto más hundidas estás, cuanto peor te encuentras, reconforta un poco el hecho de saber que otra persona pues está teniendo esos mismos sentimientos que tú, has vivido por algo parecido, ha tenido unos sentimientos parecidos en ese momento. En mi caso, esa salvavidas fue un libro, ¿vale? Un libro que llegó en el peor de los momentos a mi vida y me recompensó gratamente y gracias a él pues pude afrontar esos malos sentimientos, esos malos momentos y tirar hacia adelante. Entonces, bueno, no quiero ser ese salvavidas para vosotros, eso sería demasiado pretencioso por mi parte, pero sí me gustaría tratar de la mejor manera posible de compartiros mis sentimientos a lo largo de este año y si os puedo ayudar de alguna manera, os puedo liberar esa carga y tensión, pues habré cumplido mi misión. Bien, pues empecemos. 2020, ¿cómo resumiríamos 2020? Bueno, pues 2020 ha sido un año bastante difícil. Yo creo que ha sido bastante difícil, no solo por cuestión de la pandemia, sino en general para todos. Nos han quitado prácticamente la mitad de un año de nuestra vida, por no decir bastante más. Y la verdad es que, bueno, todos no hemos vivido el año de la misma manera, pero yo creo que no me equivoco si al afirmo, al afirmar que, al menos para la mayoría, ha supuesto un año muy complicado en muchísimos aspectos de nuestra vida. Bien, pues yo comencé el 2020, enero del 2020, con los exámenes de la universidad. Solamente me restaba una asignatura para terminar la carrera, que actualmente estoy todavía... Bueno, me falta solamente el proyecto de fin de carrera, pero en aquel momento me faltaba solamente esa asignatura y el proyecto de final de carrera y lamentablemente lo suspendí, suspendí ese examen. Eso me... La verdad es que me hundió a niveles terribles porque iba muy segura de mí misma, iba muy, muy confiada, iba bastante segura de que había hecho todo lo posible, de que me lo había currado muchísimo, de que había estado muy atenta, de que mis apuntes estaban bien. Y llegué el día del examen y... ¡Chocapic! Y suspendí. No voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, era una asignatura bastante complicada, dividida en tres partes, unas partes las aprobé, otras las suspendí, bueno, en fin, un desastre. Y bueno, eso me sumergió en una espiral de frustración, decepción, tristeza, rabia... En mi casa la verdad es que nunca he tenido problemas en ese aspecto porque mi familia sabe que yo soy trabajadora, que yo me esfuerzo y sabían que yo me merecía probar porque me lo había currado mucho, pero no acabé llegando. Entonces eso también se unió, ya no solo a la decepción que yo sentía de no haber sido capaz de superar ese obstáculo, sino además la decepción que la provocaba mi familia por no hablar además de... Bueno, del importe que iba a suponer en el caso de que no aprobara esa asignatura. Pocos meses después comenzó el confinamiento, allá por marzo aproximadamente, si no recuerdo mal, comenzó el confinamiento. Bueno, yo creo que eso fue un periodo bastante duro para todos nosotros, pero yo lo viví... Yo particularmente lo viví peor porque mi madre es sanitaria. Mi madre es sanitaria y... Y bueno... El confinamiento me demostró que la gente es muy hipócrita en muchos aspectos de la vida y cuando salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde todo el mundo súper comprometido, todos encerraditos en casa, pero... La verdad es que después de eso, cuando nos dieron, nos empezaron a arreglar un poco las medidas, me di cuenta que todo eso era una falsa porque realmente el momento del que te despistara, la gente se ponía como loca a salir, no respetaban las medidas, las mascarillas la mandaban a la mierda, y eso particularmente me suponía para mí una rabia impresionante, pero a niveles de verdad es que no lo podéis ni imaginar porque era una frustración que sentía de pensar cómo es posible que la gente no se dé cuenta que está muriendo, hay gente que está muriendo, que están muriendo, muchísimas personas en todo el mundo, muchísimos enfermos, muchísima gente sola, que sus familiares fallecen y no pueden ni despedirlo. Mi madre es puesta a eso y ya no solo a la excepción de las personas, sino incluso de, siendo mi madre sanitaria, el hecho de la propia sanidad, que utilizan a los pobres enfermeros y a los pobres médicos o el personal sanitario como carne de cañón, como carnaza, ¿sabéis? No tenían apenas utensilios, no tenían materiales de protección y eso a mí particularmente me generaba una ansiedad y un estrés que yo cada vez que salía a aplaudir a las 8 me ponía a llorar, era increíble, o sea, a partir ya de lo que estaba suponiendo el confinamiento para mí, ¿no? Por fortuna, a día de hoy, familiares directos, familiares con los que convivo no han padecido la enfermedad ni están enfermos, crucemos los dedos y toquemos madera. Mi madre es una de las pocas que en su planta se ha librado de momento y esperemos y recebemos que sea así, pero lamentablemente es un hecho que está a la orden del día, los casos están empeorando y veremos a ver, ya se está hablando de una tercera oleada y es increíble, no puedo evitar, obviamente se tiene que seguir viviendo, la vida no puede parar, ya hemos estado meses parados completamente, el país tiene que continuar, la vida tiene que continuar, pero parece que hay ciertas personas que realmente no entienden y no respetan la gente que tiene miedo y que quiere guardar esas distancias, que quiere guardar ese salir tanto de su casa, ni lo respetan ni lo entienden y muchísimo más se atreven a juzgar y a decir es que eres un exagerado, estás loco, es que no sé qué, no sé cuánto, bueno, pero es mi vida, ¿vale? respeto. Entonces, el confinamiento y los meses después del confinamiento me demostraron que la gente es muy cínica y muy falsa a niveles impresionantes, entonces todo eso no hizo nada más que agravar esa bola de decepción, de rabia, de odio contra la vida misma, ¿sabéis? y todo fue como... Bueno, pues llegó verano, llegaron los meses de verano y parecía que la cosa estaba un poco mejor, parecía que se había calmado todo un poco más, llegó el buen tiempo, la gente podíamos salir, parecía que mi vida estaba un poco más encauzada, aprobé finalmente la última asignatura de la carrera, solamente me faltaba el proyecto y parecía que, bueno, publiqué el vídeo de que ya estaba de vuelta en YouTube allá por finales de agosto, algo así, piscina, tal, sin viaje ni nada, por supuesto y cuidándonos bien y tal y la verdad es que todo iba bastante bien, estaba bastante contenta con mi vida, había, no sé, parecía que había llegado un soplo de aire fresco a mi vida y estaba bastante más tranquila, más relajada hasta que, bueno, el día 12 de septiembre, pues, sufrí una agresión, una agresión en un bar. No voy a entrar en detalles, ¿vale? con respecto a la agresión, actualmente está en trámites legales, ¿vale? porque, bueno, finalmente reconocí a mi agresor, una investigación policial, todo fue bastante serio, por suerte no me pasó nada más allá de golpes, un ataque de ansiedad al día siguiente y la mala experiencia, por supuesto, pero fue todo bastante, bastante serio, se llevó, ya os digo, una policía, bueno, se está llevando actualmente una investigación policial y además ya está en trámites legales, ya está en el tribunal y, bueno, estamos a espera de que se produzcan los juicios. Como os digo, no voy a entrar mucho en detalles, ¿vale? pero bueno, la verdad es que a partir de la agresión parecía que mi vida estaba un poco, bueno, antes de la agresión mi vida parecía que se había vuelto a recomponer, que estaba más tranquila, estaba mejor, estaba, era más feliz, estaba siendo feliz, estaba viviendo unos buenos momentos a pesar de las circunstancias en las que estábamos, pero bueno, intentaba reconstruir mi vida poco a poco y sobre todo mis sentimientos y mis pensamientos, ¿no? Pero a raíz de la agresión, la verdad, yo no me considero una chica débil, ¿vale? Cada uno tenemos nuestra vida, cada uno hemos pasado por un montón de cosas y yo creo que soy una persona que se ha sabido adaptar en todo momento a las circunstancias que han ido llegando a su vida, pero la agresión me afectó más de lo que jamás me gustaría reconocer, la verdad. Me afectó bastante a nivel psicológico, porque supuso un estrés muy importante para mí, padecí durante semanas insomnio, un insomnio bastante, bastante grave, me estaba medicando para poder dormir, me despertaba con la mandíbula apretada porque estaba bastante estresada, pesadilla, ya sabéis, un montón de... Tuve un tratamiento psicológico, lamentablemente, bueno, como estoy más centrada en mi trabajo de final de carrera, vino un periodo bastante fuerte aquí en Extremadura con respecto a la pandemia, tuve que abandonar esas sesiones, pero me gustaría retomarlas, pero estuve en tratamiento psicológico y la verdad me vino muy bien, muy bien, pero bueno, la agresión, aparte de a nivel personal, estado anímico y psicológico, me afectó también bastante con respecto a lo que sucedía a mi alrededor y a las personas que estaban a mi alrededor. La verdad es que, insisto, no voy a entrar en detalles con respecto a la agresión y diréis, ¿cómo es que cuentas esto? Esto es muy grave, lo sé, pero quiero que entendáis el contexto de ciertas cosas que han ido sucediendo en los últimos meses en mi vida. A raíz de la agresión, ciertas personas que consideraba como amistades, ¿vale? Y no me da miedo reconocerlo y si me estáis, si este vídeo llega a vuestras manos, a esas amistades, espero que entendáis mi punto de vista, ¿vale? Había ciertas personas que consideraba amistades en mi vida que me dejaron sola en el peor de los momentos. Sí que es cierto que de aquí para atrás ha habido momentos que, bueno, mi abuela estaba enferma, yo he estado bastante enferma, pero era un momento muy, 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 muy delicado para mí y me dejaron sola. Y ya no sola, sino que además se creían con derecho a juzgar y yo era la mala, yo parecía que era la mala, la mala era la yo, parecía que la mala era la yo al tomar ciertas decisiones con respecto a lo ocurrido de la agresión. Esas decisiones las tuve que tomar en ese momento determinado porque creía que era lo mejor para mí y a día de hoy sigo pensando que es lo mejor para mí, pero no entiendo por qué se me juzgó y por qué se me trató de esa manera. Pero bueno, de verdad no quiero tampoco ampliar mucho el tema. Así que es cierto que muchas personas que la verdad había perdido el contacto con ellas por cuestiones de la vida, habíamos acabado cada uno a una punta del país o simplemente habíamos distancia o habíamos perdido el contacto. Me sorprendieron gratamente, ¿vale? Me sorprendieron gratamente a niveles que no os lo podéis ni imaginar porque me demostraron mucha más cercanía, mucho más cariño, mucho más apoyo que personas que tenía desde hace años a mi grado. Y bueno, simplemente quiero deciros que gracias, de verdad, gracias, muchas gracias porque no quiero parecer una exagerada pero si no hubiera sido por ese apoyo y el de mi familia realmente no sé si seguiría a día de hoy aquí y no os lo digo de coña, lo digo totalmente en serio, no os podéis ni imaginar los sentimientos y la espiral de mala vibra, por decirlo de alguna manera, a la que estuve sometida durante meses. Pero bien, llegamos finalmente al último tercio del año, ¿vale? Esto sucedió en septiembre de regresión y prácticamente ha sido continuada hasta este último tercio del año. Y bueno, la verdad es que muchos que me seguís en Twitter y en Twitch sabéis de primera mano que mi proyecto de final de carrera, que ya es lo que me queda para terminarla, ha sido una especie de montaña rusa, ¿vale? Y mis tutores han sido pesadillas con patas, pero bueno, parece que voy viendo la luz al final del túnel, parece que de momento la cosa pinta mejor, no voy a decir bien, pero pinta mejor. Tengo previsto una entrega el día 13 y 14 de enero y en principio, si la situación lo permite, presentarlo, exponerlo entre el 13 y el 14 de febrero. En cuanto a cómo ha sido estos tres meses, pues la verdad es que estos tres últimos meses de 2020 han sido también bastante duros, no tanto como los meses anteriores, pero bastante, bastante duros porque he llegado ya a un punto en el que estoy exacta, estoy cansada, estoy rendida de tener que lidiar con mil problemas, mil personas y estoy bastante cansada, o sea, esta es la palabra que definiría estos tres últimos meses, la verdad. Pero bueno, sé que 2021 no va a empezar tampoco con un buen pie, todo el mundo piensa, oh, 2021 es el año, el año. 2021 no va a suponer una diferencia, lamentablemente, sí, soy bastante pesimista, como podéis comprobar, pero porque creo que estas cosas en mi vida para que mejoren necesitan tiempo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha determinación, mucha fortaleza y eso tarda, tarda bastante, tarda bastante, entonces 2021 quizás suponga un cambio en mi vida en muchos aspectos, pero va a costar, va a costar bastante. Por ello, mi principal propósito es este año, ¿vale? Y así muy, muy, muy resumido es que quiero ser feliz, quiero ser feliz. Soy feliz realmente con pequeñas cosas, soy feliz haciendo vídeos, viendo vuestros comentarios, soy feliz haciendo directos, recibiendo vuestro apoyo, soy feliz leyendo libros, soy feliz viviendo, soy feliz saliendo, hablando con la gente, soy feliz. ¿Cuál es el problema? Que esa felicidad en este año, en el 2020, ha sido totalmente eclipsada, totalmente dejada de lado por todas las malas experiencias que he tenido, entonces quiero tratar en el 2021 de sacar esa fortaleza y esa determinación para que cuando llegue diciembre del 2021 pueda decir, mirando atrás y haya dicho, he vivido bien, he vivido contenta, he vivido conforme a mis creencias, conforme a mí misma, siendo fiel a mí misma y sobre todo con determinación, mirando al futuro y con fortaleza de cara a lo que está por venir, sea bueno o sea malo, ¿sabéis? Entonces, creo que ese es mi principal propósito. Este año esperemos que pueda conseguirlo, pero lo voy a intentar, voy a luchar por ello. Y bueno, en parte por eso quería hacer este vídeo que como podéis comprobar ha sido el último momento porque bueno, también mi salud no ha sido la mejor estos días y he estado un poco a prisa entre el trabajo y bueno, no he tenido tiempo, pero bueno, deberíais saber ya que yo estuve siempre así, que yo siempre lo dejo todo para el último momento, o sea, deberíais estar acostumbrados y ya, si no lo estáis, iros haciendo la idea, pero bueno, por eso quería hacer este vídeo básicamente porque quería compartir esas ansias que tengo, esa pequeña llamita que todavía tengo medio encendida dentro de mí que se enciende y brilla cada vez un poquito más de cara a los proyectos que quiero sacar, a las cosas que quiero hacer y que brilla y creo que brilla cada día más pensando en el futuro que va a venir. Entonces quería por eso compartir con vosotros estas palabras, esta experiencia, estos momentos, estos sentimientos porque si alguien está pasando por algo similar, quería deciros que no estáis solos, que no, soy los únicos que os sentís así y creo que eso reconforta, creo que insisto, creo que eso reconforta bastante y nada, simplemente deciros que bueno, aunque actualmente soy un poco ausente en el canal de tweets, en los directos de tweets, hasta que no termine más o menos el proyecto, volveré, ¿vale? I'll be back, gente, volveré. no penséis que he abandonado nada, todos los proyectos y todas las ideas que tengo, tengo muchísimas ganas de tener un poco de tiempo para poder llevarlas a cabo y nada, agradeceros este año, agradeceros los casi 2.100 seguidores que somos en tweets, los 4.100 y pico que somos en YouTube actualmente, todo vuestro apoyo a lo largo de todo este tiempo, todos vuestros mensajes por las diferentes redes sociales, toda la atención, todas las noches que pasáis conmigo últimamente en los directos que la Play 4, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo, por todo, de verdad. Soy vosotros los que me ayudáis a mí, realmente, más que yo a vosotros y soy vosotros los que me dais esas pequeñas alegrías. Pero bueno, nada, no me queda nada más que deciros que paséis unas muy felices fiestas, que tengáis un muy, muy buen inicio de año, que os cuidéis, por favor, ya no solo por vosotros sino por vuestros familiares y nada más, gente, que espero que el 2021 sea un año de fortaleza, sea un año de ilusión, sea un año de grandes proyectos y que podamos todos cumplirlos juntos. Nos vemos en el 2021. ¡Gracias!